Si me pasa la primera diapositiva, por favor. Actualmente tenemos 21.998 casos negativos, tenemos 24.926 confirmados, lamentablemente 2.353 decesos y 1.955 casos activos. Los recuperados hasta la fecha han sido 20.618, la que sigue, por favor. El acumulado de pruebas realizadas, como dijimos, tenemos un índice de 53% de positividad y se han realizado pruebas tanto por el Seguro Social, los servicios de salud particulares, ISTE y SEDENA. En la comparativa de pruebas diarias, tenemos que actualmente esta última semana se hicieron 1.892 pruebas, de las cuales 855 resultaron positivas con un 45% de positividad. Si nos comparamos con la semana anterior, llevamos tres semanas prácticamente iguales. Si me pasan la siguiente, por favor. La siguiente. En los casos positivos, aquí podemos comparar, en la segunda de enero estuvimos en 1.053, en la tercera de enero 860, la cuarta 837 y en esta última semana 855. Quiere decir que en estas semanas fueron 3.605 personas infectadas, un promedio de 129 contagios diarios y abarca el 14%. Entonces, algo estamos haciendo que no nos ha permitido disminuir el número de contagios. La que sigue, por favor. En cuanto a defunciones, habíamos estado manteniéndonos en 94 por semana. Esta semana, a Dios gracias, bajamos a 78, con un promedio de 11 diarios. Van 382 defunciones en estas semanas, que es el 16% del total de defunciones. La que sigue, por favor. Total de contagios por edad y género, tenemos que de los 20 a los 60 años es donde está el 77% de contagios. En el número de hombres y mujeres, prácticamente es igual un 51 y un 49%. La que sigue. El contagio en las últimas dos semanas, de 21 a 50 años, es el 57%. O sea, es la población que sale a trabajar, que sale de su casa, y es la que más se contagia, porque es la que más debemos de cuidar, porque cuando regresan a casa, pueden contagiar a personas vulnerables. El total de recuperados, la siguiente, por favor. Son el 82% entre los 21 y los 60 años, siendo igualmente 52% del sexo femenino y 48% del masculino. La que sigue. En cuanto a defunciones, tenemos que el mayor número de defunciones son personas mayores de 51 años. Es un 73% de 51, 80 años, pero si sumamos lo de 81, 90 y 91 en adelante, tendríamos cerca del 90% de mortalidad en personas mayores. Aquí sí, son mayor número de hombres que de mujeres, siendo 1,403 y 950 del sexo femenino. La que sigue, por favor. Dentro del personal de mi salud, mencionábamos que hay 3,652 trabajadores que se han contagiado, 55 decesos, lamentablemente. La que sigue, por favor. Dentro del personal que atiende el COVID en los diferentes turnos, en la UNEME, tenemos un total de 41 personas con un promedio de seis médicos por paciente. La que sigue. En el seguro social, dentro del hospital número uno, son nueve pacientes por médico y dentro del hospital de Fresnillo, seis pacientes por médico. La que sigue. En el Issste, son por turno 19 médicos, 52 enfermeras, un promedio de cuatro médicos por turno con nueve pacientes a su cargo. La hospitalización por instancia, tenemos actualmente, el día de ayer, 199 pacientes hospitalizados, 119 estables y 80 graves intubados. Tenemos una ocupación promedio en las últimas semanas, entre 45 y 50 por ciento de las camas ocupadas. La que sigue, por favor. Ahí podemos ver por semanas, de cuatro al 10 de enero, teníamos 164, ha ido aumentando a 181, 199 y eso nos ha causado un mayor número de problemas para brindar una atención adecuada. Los municipios con mayor incremento siguen siendo los mismos, Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete y Jerez. Hay que hacer una aclaración en este aspecto, porque la pandemia se ha ido expandiendo a un mayor número de municipios. En cuanto al número de defunciones, la que sigue, por favor, también tenemos que Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Jerez y Río Grande son los que tienen el mayor número de defunciones. Estos 10 municipios abarcan casi 1,706 casos del total de las defunciones. La que sigue, por favor. En cuanto a las jurisdicciones, en la que menor número de casos tiene es Concepción del Oro y ahí los municipios de El Salvador, Villa de Cos y Concepción del Oro son los que tienen el mayor número de casos. En la jurisdicción Río Grande, con 975 casos, tenemos que es Francisco R. Murguía, Juan Aldama y Río Grande los que tienen el mayor número de casos. En la jurisdicción Ojo Caliente, con 1,420 casos, tenemos a Loreto, Noria de Ángeles, Ojo Caliente y Pinos, como los municipios con mayor número de casos. La jurisdicción Jalpa, con 1,535 casos, tenemos Jalpa, Nochistlán, Tabasco y Villanueva, como los municipios con mayor número de casos. En Tlaltenango, la jurisdicción tenemos 1,652 casos, la mayoría está en Jerez, en Montescovedo, Tepechitlán y Tlaltenango. En la jurisdicción Fresnillo, con 5,912 casos, tenemos Fresnillo y Sombrerete como los focos rojos en esta jurisdicción. Y en la jurisdicción Zacatecas, con 12,623 casos, está Calera, Guadalupe, Zacatecas y Trancoso, como los municipios con un mayor número de casos. Comparándonos a nivel federal, tenemos que del total de contagios a nivel nacional, 1,2% corresponde a Zacatecas. Estábamos mencionando que de todos los estados que corren más riesgo de volver al correr rojo está Coahuila, Sonora, Baja California, Sinaloa, Aguascalientes, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos tener que tener cuidado, que tenemos que seguir todos los lineamientos, evitar las concentraciones masivas de población para seguir pudiéndonos cuidar. El reporte de vacunación es que en Zacatecas se aplicaron el total de las dosis recibidas. Actualmente no se está vacunando, ya se terminó esta primera etapa. estamos en espera de que llegue un mayor número de vacunas para poder completar la segunda dosis de las 12 mil 600 personas que se vacunaron y para comenzar la siguiente etapa que sería en mayores de 60 años. Con esto queremos decirles que es muy importante que no bajemos la guardia a pesar de que viene la vacuna no es la panacea. Tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que tener mucho cuidado sobre todo con las personas vulnerables. Trabajemos unidos. Gobierno del Estado de Zacatecas.